No queda nada Muchas gracias a ustedes Lo decimos siempre porque Todos los espacios que pueden tener El teatro Off, mal llamado independiente Para mi justo Son fundamentales porque Es donde podemos difundir el trabajo Si, seguimos resistiendo Los espacios independientes, seguimos acá Bueno, en esta oportunidad Vamos a hablar de la obra de teatro de tiburones Y otras rémoras o rémoras Rémoras Esta obra de teatro que se desarrolla los viernes A las 20 y 30, o sea mañana 20 y 30 horas en el patio de actores Esto es Lerma 568 Así es Con dirección de Marina Weiner Y es un texto de Sergio Villanueva Sí, correcto, correcto Qué buena introducción con el gran pez Claro Todo tenía que ver Todo Claro Todo tenía que ver, aparte Además la música de Danny Elfman Estuvo nominada al Oscar Y fue la única nominación que esta película tuvo Ese año, en 2004 Sí No ganó Pero se merecía realmente Esa banda de sonido es tremenda Con el tema de Pearl Jam Que escribieron Para la película Bueno, cuando armó Cuando estaba pensando en la escena A traer Estaba entre la que conté Y otra Que es cuando Este protagonista Se encuentra con un Un poeta Sí, sí Y entran al banco Y dicen ¿Qué tenés para hacer hoy? Hoy voy a saltar el banco Bueno, agarran a la chica Que era la La que Están en la gerencia Y la Y ella no tenía miedo De que les roben Sino que cuando abrieron La caja fuerte La caja fuerte estaba vacía O sea, los propios bancos Ya le habían robado Bueno Me hacía acordar O sea Claro Encaja justo con la obra Muy bien Sí, recién me lo estabas Te queriendo explicar Para que yo relacione Sí Y me costó ¿Cómo? Claro ¿De qué estás hablando? ¿Cómo relacionas? No, es que hay tantas películas Con contenido directo De esto Empezando por Margin Call Por El Lobo de Nueva York La Gran Apuesta Tres películas que hablan Específicamente Sobre la caída financiera De Estados Unidos Que además generó La crisis de la que habla Esta obra Bueno, claro Es una obra necesaria Como bien dije Cuando salí de la obra Para pensar los tiempos que corren Todo esto que nos está ocurriendo nuevamente Esto de endeudarnos nuevamente De recurrir al que no teníamos que recurrir De la devaluación De que los pesos Los créditos suban Los créditos suban Sí, hablábamos Todo este tipo de temas Y la verdad que te invita a reflexionar Te provoca la obra Porque hay muchas provocaciones Tácitas Para el que está viéndola Y está la figura del tiburón ¿No? Como Este primer animal Del cual se habla Se empieza a describir Se empieza a decir Bueno, cuántas cantidades de especies hay Cuántas Que Bueno Toda la gente De que se alimenta el tiburón De cuánto mide Todo Todas esas características Y que deben nadar continuamente De lo contrario Se hundiría Se matarían entre ellos mismos Vos sabés que hemos hecho Una gran investigación Sobre el tema Sobre las acciones preferentes Y aparte Sobre los tiburones Y cómo se manejan Esta última frase La agregamos nosotros Porque A medida que Íbamos transitando La obra Con los ensayos Íbamos investigando E íbamos incorporando Nuevas cosas A la obra ¿No? De hecho Marina Weiner La directora Que ahora está en Madrid Dando clases Es muy abierta Como directora Y entonces Nosotros trabajamos el texto Pero improvisamos mucho también Y ella incorporó Algunas cosas al texto Que le dieron más potencia aún ¿Viste? Cuando Sí Cuando un director potencia un texto Bueno Marina Que es directora Yo siempre digo Están los directores puestistas Y los directores de actores Y puestistas No todos son directores de actores Marina Es una directora de actores Además de puestistas Aparte es dramaturga Tiene un perfil muy bajo ¿Viste? Porque no es conocida A nivel mediático Pero es un talento En persona Entonces Hemos trabajado mucho con ella Y hemos agregado Un montón de cosas A la obra Que también la agregamos En base a la gira Que hicimos en España Cuando hablamos Con los afectados Claro Porque lastimosamente Esta no es una situación Que nos involucra a nosotros O nos ha involucrado A nosotros Sino que fue algo Que se replicó En muchísimos países Esta definición de tiburón Que es una metáfora ¿Cuál es la que a ustedes Les parecería Que sería interesante Que justamente hablando De esto De que se habló en Madrid Y todo ¿Qué definición les gustaría Que le quede a la gente? ¿Qué interpretación de tiburón? Esta metáfora, ¿no? Sí A mí me parece que En principio Como está puesto en la obra Es un pase y un juego Muy claunesco Que es la introducción Como quien ve La primera parte de un cuento Y empieza con Había una vez Y no sé qué, ¿no? Pero me parece Que lo que Lo que quiere mostrar Ese pase claunesco Que luego se replica En algunas cosas En algunas cuestiones Técnicas Durante toda la obra Es la evolución Cómo nace Un ser vivo Que en este caso Es un tiburón Y tiene su descripción Y luego Cómo va evolucionando eso Cómo va evolucionando Esa especie Y a mí me parece Que en el contexto En el que nosotros Lo estamos poniendo Digo, no es la primera vez Que a nivel Económico Cosuntural Se usa la palabra Tiburón Se usa la palabra Pez gordo Para los mafiosos Y se usa La palabra tiburón Para describir Yo creo Gente despiadada En el sistema O sea Lo despiadado Frío Y cruel Que puede ser Un tiburón Como Un tiburón financiero Sin nacionalidad Esa gente Que no tiene nacionalidad Que tiene Sí Porque habla De ser humano Porque vive Porque vive En el sistema Es decir Este tipo De personas Que están metidas En el sistema financiero Y que saben perfectamente Cuáles son las consecuencias De sus actos Y sus propuestas Y cosas Me parece que podrían habitar En cualquier país En cualquier país Occidental Cuyo sistema Capitalista Y de libre mercado Y demás Les dé Legalmente La posibilidad De hacerlo Porque digamos Para mí Una Una obra Como esta Que cuenta Lo que cuenta Como conclusión Natural Sería Esto no puede ocurrir En un país Sin connivencia De los gobiernos Que permiten Claro Con leyes Del libre mercado Que los bancos En este caso Actúen como quieren Y hagan Lo que quieran Sin consecuencias Mayores Más que las mediáticas Del momento Hasta que el efecto Fósforo Se va apagando Y entonces Preparan una nueva Entonces en este sentido Me parece que Lo que la obra habla El tiburón De la obra Es el tiburón Que la entrena a ella Al comienzo Y que este sistema Eventualmente Va creando tiburones Aún peores Que los Entonces la evolución Está en lo cruel Y despegado Fijate vos De todos modos Pobre tiburón ¿No? Pobre tiburón El pez Que no tiene absolutamente Nada que ver Y por lo general Porque muchas De estas cosas También las Trabajamos viendo Material Y yo vi mucho Material De animales Pero nosotros Los seres humanos Solemos En los guiones De la National Geographic Y de Animal Planet Y de no sé qué Solemos Humanizar Humanizar a los animales Para explicarnos Su comportamiento Nosotros solemos decir Es fácil escuchar En un documental La voz en off Que dice La cebra Ya no tendrá Otro destino Que la muerte A manos De la crueldad De este De Del león Y con la musiquita Y el pum 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 Y no sé qué Y la música Te volviste fanático Igual Vamos a confesar algo Se duerme Mirando animalitos Entonces Ya Yo les puedo asegurar Que los animales Tienen una expresividad Que para el actor Es un material Invalorable Invalorable Yo quiero agregar Algo a lo que dice Iván Que es que El comportamiento Del tiburón Va más allá De cualquier ámbito Vos lo podés Encontrar En tu cotidiano En el almacenero En la persona En el trabajo Pero en el trabajo En cualquier trabajo Tiene que ver Con esta persona Que mata o muere Que se toma la vida Como que Viste En la escena De la empleada Que le vende acciones Al viejito Con Alzheimer Bueno Es O él o yo Es esta gente Que Que Se pone en ese extremo ¿No? O se muere O lo mato O me mata Entonces Esta situación ¿Qué pasó? ¿Dejá de mover la mano? Me pone como loca Digo Que te veo Está bueno Está bueno Digo Esta situación Extrapolar a cualquier situación Al cotidiano En tu casa A A donde sea A los vínculos Que vos tenés En tu vida cotidiana Y es así Y hay micro Escenas Que vos decís Es él o yo Pero Que no te das cuenta Y uno lo tiene naturalizado ¿Viste? Sí Y Bueno Los chicos La crueldad de los chiquitos ¿Viste? Que son extremos Y que es uno u otro Entonces Yo creo que habla Más de eso De los que con conciencia Se ponen En esa actitud De O me matan a mí O se muere él O me matan a mí Lo que pasa es que Lo que tiene Lo que tiene eso Es una premeditación En el acto Claro Es decir Uno Sí o no Hay un punto Claro Hay un punto En donde Ese tiburón Y por llamarlo De esta manera Digo de nuevo Ahí sí Es donde Aislamos al animal De lo que nosotros Tratamos De explicar Con ese animal Nosotros podemos decir El tiburón es cruel El tiburón no es cruel El tiburón es tiburón Sobrevive El animal Ataca El animal va y ataca Y se terminó Ahora si yo A esa forma de matar Que tiene Cruel Despiadada Desgarra todo Y lo come Y queda ahí flotando Y no sé qué Yo le digo ¿Sabés qué? Un tipo Que está dispuesto A venderle Un producto financiero Agarrando todos los ahorros De toda su vida O a sus padres Todos los ahorros Que pudieron agarrar Y está dispuesto A venderle Ese producto No a riesgo A sabiendas De que lo va a perder Y que no va a haber Nunca Un peso Jamás Yo le puedo Le puedo atribuir A eso Características animales Bestiales Claro Bueno justamente En la obra Lo que vemos Son distintas situaciones Que se van contando Una empleada Que es acosada Por su jefe Le quieren vender A un anciano Le quieren imponer Más o menos Después Vemos un matrimonio Que también está quebrado Por estas decisiones Que se toman En cuanto al trabajo Vemos un empleado También que decide Terminar Renunciar a su trabajo Porque no quiere Seguir con la estafa Digo que Me parece interesante Cómo se fueron abordando Todas estas historias Que llega un momento Que Como les contaba antes Que Quieres que Termine Ese sufrimiento De los personajes En el caso De la empleada Más real Con la vida Imposible Porque Nosotros también En la obra Hablamos de Moving laboral ¿No? De acoso laboral En la primera escena Y es así Como te decía hoy El Moving laboral El Psicópata Jefe Horada Horada al empleado Todos los días Todos los días Con un poquito Con un poquito Con un poquito Hasta que te termina destruyendo Si vos no tenés No pedís ayuda O estás metido ¿Viste? Cuando estás metido En algo que no te das cuenta Se naturaliza Se naturaliza Bueno Y entonces Llega un momento En que Bueno Por eso Después de tanto Moving laboral También van a Psicólogos Psiquiatras Es un cotidiano Que está Está presente Y te orada Todos los días Entonces Esa cosa De todos los días Está puesta en la obra Y que lo naturalizás Y que no te das cuenta Y que Y así se repite Y se repite Y se repite Y bueno Y se repite Hasta el final Se repite Claro Con otra potencia Y se repite Sí Sí Que tranquilamente Es medio bequetiana Ahora que estoy viendo ¿No? Es como que Es un círculo Y se repite Sí Es si trae la copa Y se repite Es como que De alguna forma También como decías vos Además de De tratar el tema De la estafa Y como los van estafando A los clientes ¿No? Esta situación También cuenta O sea El tema Que ronda en toda la obra Estas relaciones De poder Y estas relaciones Laborales ¿No? Estoy por encima tuyo Y hago lo que quiero Con vos ¿No? Y también Me hacía ver Que los dos Iban a distintos extremos Y que los dos Se convertían En máquinas De repetición Constante E insistencia ¿No? Esto que También hablabas vos Ella tiene el discurso La empleada de banco Tiene el discurso Encarnizado ¿Viste cómo? La típica frase ¿Me pongo la camiseta De la empresa? Pero en los bancos Pasa más todavía Yo qué sé Es como que Nunca ves a un empleado De banco Que te diga Mirá Sacar un crédito Ahora no te conviene O mirá Que la tasa de interés Va a bajar Esas cosas no van a pasar Es que muchas veces Te despiden Si vos no vendés el producto Claro Que es un poco la situación En una situación de desempleo En un contexto de desempleo Donde vos tenés una hipoteca Y tenés que pagar Todos los meses Una cuota Y aparte tenés que mantener Gente Es difícil Que digas que no A una cosa así Me imagino Entrando a un banco Y que te digan Mirá que se va a venir un corralito Sacá todos tus ahorros Porque No No, no, no De hecho De hecho me parece Claro De hecho me parece que Lo que es Funcional Al sistema Es justamente El sistema De la no información Porque en definitiva Ya en la primera escena Cuando esta empleada Es entrevistada Y ella empieza A Casi Espetar El discurso Que es lo que le va a explicar A sus próximos clientes El gerente Le dice No pará ¿Por qué decís todo esto? No, no, no Ya está Decirle Es lo primero Listo No hace falta decir más ¿Por qué? Y porque si hay más información Hay más inteligencia Para procesarla Y por ende Hay menos posibilidades De que se venda el producto Un elemento también Muy interesante De la apuesta Es que están Como encerrados Adentro de un cuadrilátero Si bien salen La mayoría de las acciones Tensas Se desarrollan Adentro de ese cuadrilátero Que es como Bueno Como uno de los dos personajes Va poniendo contra las cuerdas Al otro En diferentes momentos Y justamente Me pongo a pensar En esto De los créditos Suba De esto mismo Que estamos hablando recién Funciona para esto Para saber Quién de los dos Se salva Vos sabés que Es como Sálvese quien pueda Ese cuadrilátero El que si sale Ese cuadrilátero Pierde Se queda sin trabajo Se queda en la indigencia Sí 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 Y también Me parece que va Resignificándose A medida que Vamos haciendo las funciones Porque si bien ese cuadrilátero Existió siempre El contorno que dice peligro Empezó a existir A partir de De algunas funciones atrás Que además También lo resignificó Pero me parece que En definitiva Estamos hablando de Viste Esta expresión de A veces No te podés salir de la caja Porque estás tan metido ahí Y es toda esta gente La que está metida ahí Y como dice Romy Es muy difícil salir luego De eso Porque vos ya creaste Un sentido de pertenencia Con el sistema Con las cosas que tenés Con las cosas Es decir Hay víctimas y victimarios Pero están todos metidos ahí Como una Como una pecera En la que Se nada Casi sin sentido Tampoco Tampoco Quiero volar No, no Con la parte Porque cada uno Interpreta esto Como quiere Porque en definitiva La obra es bastante Es bastante frontal En ese sentido Todo esto está puesto al frente Y si hubiese que resumir El cuentito Es una empleada de banco Que es entrevistada Por su gerente Para vender un producto A sabiendas De que ese producto Es nocivo Para la gente A la que se lo va a vender Y su dilema moral Comienza Cuando dice Bueno Si no vendo esto Lo va a hacer otro Y además pierdo Mi casa Mi auto Mi coche Mi estatus social Digamos Ese sentido De la pertenencia Que por supuesto Cualquier sistema Capitalista Y esto no es por alzar La bandera del imperialismo No sé qué No estoy hablando de eso Estoy hablando De los sistemas Todos los sistemas Creo que tienen Su nivel de perversión En todos los estratos De consumo Y este en particular Es de consumo Entonces cuanto más cosas Tenés más Las cosas te tienen a vos Y menos dispuesto Estás a renunciar A esas cosas Ahora ¿Cuál es el precio Moral Que vas a pagar por eso? Dos posturas Tenemos el Yo no me puedo permitir Pensar así Y si no lo haría Me hubiesen echado Como se ve con las dos posturas De cada uno Claro Es que el gen de la obra El gen de la obra O sea Cómo Sergio Villanueva Llega a este texto Que por supuesto Hay que decirlo Valencia Toda la comunidad valenciana Fue una de las zonas Más afectadas Por esto Es como si yo dijese El corralito La zona más afectada El corralito Fue el conurbano O capital federal Bueno claro Porque hay más gente Pero aquí Digamos Esta fue una zona En la que En la que hubo Más víctimas Se vivió mucho más Encarnadamente la cosa Y Sergio Salió con este texto Porque un amigo de él Con quien había estudiado Económicas En algún momento Se lo encontró En la calle Y le dijo Sergio Mirá Estoy mal Porque acabo de tener Una reunión Con los gerentes De la financiera Donde estoy O del banco Donde estoy Y me acaban de decir Que Te pagamos Para mentir Y si vos No lo podés hacer Hay otro Que lo va a hacer En tu lugar Hay una cola de gente Para hacerlo Y ese texto Así Como se lo dijo Su amigo Está en la obra Que me parece Que de alguna manera Resume un poco Lo que estamos hablando Que es Ok Este sistema Te va a empujar Y te va a empujar A los límites De tu propia moral A ver que estás dispuesto a hacer Y me parece Que de eso Habla la obra Pero claro Es humor negro El que maneja la obra Es una comedia De humor ácido Conocido Crítico Y si Y va por ese lado Cuando uno empieza A reírse mucho Y después empieza a decir ¿De qué me estoy riendo? Si Si les parece Me gustaría también Ahora cuando volvemos Del corte Conversar sobre La recepción Porque tienen algo Muy particular De escuchar Lo que opina Cada uno De los que va a verlos Así que si les parece Claro Escuchamos un tema Que lo preparó aquí Chicho La discoteca de Chicho Que está sacando Está buscando A ver cuál pongo Ya lo tiene Ya lo tiene ahí Y volvemos a conversar Con Romina Pinto Y Iván Steinhardt De Tiburones Y Otras Rémoras Así que ya regresamos Búscanos en Facebook Como La Expiación FM 90.1 Y nuestras entrevistas Y programas completos En Youtube Como La Expiación Radio Te esperamos Te esperamos Continuamos aquí Al aire de la expiación Con Romina Pinto E Iván Steinhardt Tenemos un mensaje Que recién vimos ahí En las redes De Alejandra Reta Que le contagiamos Las ganas De ir a ver la obra Así que nos manda Un saludo Ay que bueno Bueno Le mando un saludo A ella también Así que Que se venga Que se venga mañana 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 Viernes 20 y 30 horas 20 y 30 Alerma 568 Alejandra De actores Mira te digo más Le decimos a Alejandra Alejandra Ella está invitada Nos tiene que escribir Por Facebook O de alguna manera O a El Vacío Fertil Teatro Arroba El Vacío Fertil Teatro Arroba Gmail.com O por el Facebook La invitamos A ella Saludamos a Diego También que está Del otro lado Y manda un mensaje Al WhatsApp De la radio Esperando La entrevista Y bueno Los saluda Le mandamos un saludo Muy grande Un saludo Gracias por estar Del otro lado Y como bueno Contábamos En el otro bloque Estas repercusiones Porque la obra Estuvo viajando Por distintos lugares Y como En distintos lugares Del mundo La recepción Que tiene el espectador Y justo también Antes de arrancar La entrevista Tenía ganas De contarles Que cuando estaba ahí Terminó la obra Dije Bueno Para esto Tengo que frenar El tiempo Porque muchas veces Vemos lo que está sucediendo Pero no le damos Tanta bolilla Entonces tenemos Que frenar Esta obra Me invitó A decir Bueno Esperá Y observá Lo que está sucediendo Porque muchas veces Lo pasamos por alto Pero esta obra Te moviliza tanto Que hay que poner Un freno Por lo menos Eso me pasó a mí Y bueno Seguramente le pasó Otras cosas A los otros espectadores Sí Mirá La obra se estrenó En España Se estrenó El 19 de enero En Madrid Y de ahí hicimos Madrid Y de ahí hicimos Madrid Tenerife Mallorca Menorca Valencia La tierra del autor Y Roma En dos o tres funciones Que hicimos Con subtítulos Con subtítulos En italiano En italiano Ah mira Y fue increíble Y fue increíble Ese fue un gran parámetro Porque si bien Si bien Es en español La obra En España Nosotros sonamos argentinos Entonces ahí estaba Uno de los primeros desafíos Que en un momento También se convirtió Como en una cosa De polémica Dicimos ¿Qué hacemos? ¿Vamos de tú? O la hacemos Como hablamos nosotros Ahí le dimos la derecha A Romy Que siempre dijo No, la tenemos que hacer Es teatro argentino Sí, sí Entonces Y está bien Entonces fuimos con esa apuesta Y pese a que nosotros Hablamos como hablamos Y que en Italia Es otro idioma directamente Lo que sucedió Era que El público Tanto de España Como de Italia Y de acá de Argentina también Se sentía hermanado En algún punto Los italianos Nos han contado también Traductor mediante A nosotros también Nos pasó esto Tiene otro nombre Fue de otra manera Y los españoles Lo mismo Los españoles se bajaban Y decían Hostia Que duro Y después Nos decían Bueno, pero ustedes Tuvieron el corralito Y era como Ahí entendimos La universalidad De la propuesta Porque en vez de hacer Una obra técnica Para explicar Qué fue esta estafa Fuimos justamente Por el otro lado Por el lado Del factor humano Detrás De cómo se arma Este tipo de cosas Porque el personaje El personaje es el de Romy Romy es el que lleva El arco dramático De la obra Es lo que le pasa A esta empleada A partir de Visitar y vivir Los contextos cotidianos Su gerente Un cliente Su marido El gerente de nuevo Ella en su ascenso En la empresa Por algo asciende Es decir La recepción En el público Fue universalizar El concepto De cómo nos cagaron Cómo nos han Cómo nos han Metido el dedo En todos los aspectos Y ahí es donde Y a todos A nivel mundial O sea No hay límites Lo que hablábamos Es que no hay límites De tierra De continente Claro No nacionalidad Yo decía En el momento Pero es tierra Y eso estaba muy presente A cada lugar que íbamos Como así también En cada lugar que íbamos Tanto en España Como en Italia Que después nos quedamos hablando Hacíamos charla de debate Con una asociación A DICAE Una asociación De defensa del consumidor De estafas bancarias Y de seguros Y demás Vinieron representantes Y vinieron afectados Entonces En toda España Cada vez que terminábamos La función Hacíamos charla de debate Y los afectados Nos nutrían Con sus casos Y bueno Tuvimos el caso De Barcelona Del sonidista Ah, sí Del teatro en Barcelona Que cuando vio la obra Se quedó pálido Y después Cuando hicimos La charla de debate Nos dijo Yo tenía A mi abuelo En estado vegetativo Que había comprado Acciones preferentes No, no O sea que Sí, puntualmente fue Le aparecieron Acciones preferentes Bueno No compró nada Se los venden Con la huella digital Ah, horrible O sea Fue así Pero también Tuvimos acá en Argentina Alguna función En donde Vino El uno Que alguna vez Fue gerente Del Citibank En la época Del Corralito Ella también Y ella también Y fue como Encontrarnos con gente Que nos decía Bueno La época del Corralito Fue A ver La bajada de línea Era Si viene alguien A retirar su plazo fijo Hace lo que sea Para que se quede Dos meses más Y cuando decían Dos meses más Era porque En ese lapso Estallaba todo Entonces Y aparte Tenían que despedir gente Paralelamente Por ahí no tuvo Las características De Te vendo este producto Cara a cara Pero sí que Si vos lo querías retirar Acá Era No Déjalo Ahora aumenta la tasa Déjalo Ahora aumenta la tasa En dos meses Soy millonario Olvidate Claro Y ese nivel de confianza Fue el que se traicionó En todos Que hasta el día de hoy No se recupera Y no Primero el daño moral Por supuesto Y la cantidad de muertes Que hubo La cantidad de abuelos Que se mataron Acá Con el tema del Corralito Y en España Ni te cuento O sea Jubilados Jubilados Que habían hecho juicio Que se murieron en el medio Sí O se pegaron tiros A ver O sea Nosotros tenemos Busquen Es terrible Googleen Googleen Y pongan en Youtube Corralito Suicidio Y vas a ver Que te sale Ahí Es muy fácil Digamos Encontrar Cuáles fueron Las consecuencias En ese momento Y a mí me parece Que cuando vos Podés ver esto Desde el lugar del humor Sí Y no porque Sea un humor Que se burla O parodia eso Al contrario Es tan real Que es absurdo Nos hemos quedado Con poco tiempo Pero la verdad Que impactante Que siempre pierdan Los de siempre Siempre perdemos Los mismos Cambian los nombres Cambian las llaves De las épocas Pero siempre los que pierden Y los que ganan Porque cuando aumenta el dólar Vos que tenés 200 dólares en tu casa No ganás tampoco Entonces siempre pierden Y siempre ganan los mismos Pero bueno Es el todo Sálgrese quien pueda Además Además como es cíclico Espectular Sobre todo en Argentina 10 años Yo me lo imagino En la mesa chica Bueno Ya es momento Está el mundial No bueno Ahora el mundial Está el mundial Ahora empieza todo Ahora empieza todo Ahora empieza todo La verdad que fue un placer Conversar con ustedes Quiero destacar El trabajo La entrega Ustedes tienen una gran capacidad De gestos Ahí Muy clown Como decís vos Muy Muy de cuidar los detalles De cuidar las caras De cuidar estos arranques de locura La obra tiene un humor muy especial Muy ácido Muy inteligente Así que bueno En ese sentido Felicitarlos Y esperemos que la gente pueda ver Todas estas cosas Que ustedes hablaron hoy Que hablan muy bien de su trabajo Son muy introspectivos Se miran hacia adentro Miran lo que hacen todos los viernes Y eso se notó Por lo menos en esta charla Así que Por mi parte Felicitarlos a ambos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Es energía para nosotros Total 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 Porque además Al tener una apuesta minimalista El trabajo del actor Es lo que empieza a poner al frente La apuesta Entonces es un gran Enorme Enorme desafío De mucha concentración Se nota Es el tipo de trabajo Que a nosotros los actores Decimos Ay que lindo subir Es una montaña rusa Total Y transitarlo Y vivirlo Y bueno Por eso Termina las funciones Y por ahí nos emocionamos Cuando hablamos Bueno Vos lloras siempre Es tan sensible Porque se produce Un acto milagroso Que es el de ir A una obra de teatro Vos fíjate Y te cierro con esto Pero para mí Hay una convicción De parte del espectador De teatro No hablo del teatro Que pone un millón de dólares En el escenario Y te arman una cocina Que anda Hablo de Por ahí Este teatro Que es Es más difícil De decodificar Y por ende Más intelectual Si se quiere Pero Está esa convención El espectador Va y se sienta Dispuesto A creerse Que las dos Personas Seres humanos O tres O cuatro O diez Que van a estar ahí Van a contar Una historia Y que no son Las personas Que son todos los días En el colectivo En el subte Sino que ahora Son los personajes Que están haciendo Esa convención Adentrarse en el mundillo Es un acto de magia Que van a proponer Y la prueba está En que cuando una función Cuando estamos en medio De la función Solemos escuchar Ay Que hijo de puta Y estás tan metido Ahí adentro Que esa convención Es un acto de magia El teatro es un acto de magia Que también te realimenta Porque nosotros Que estamos También atentos A la afuera A la adentro Y también a la afuera Nos realimenta Entonces le metemos Más energía A alguna cosa Le sacamos Un poco a otra Sacan jugas Nos metemos Qué bueno eso Claro Nos metemos Estamos en paralelo El actor tiene eso De que puede estar En paralelo Adentro Y afuera Y percibe Aunque no mire Percibe Cuando la cosa Va funcionando Y cuando está Media quedada Entonces ahí Le metes más energía O le sacás O lo que sea Pero Eso es hermoso Bueno Mi parte es felicitarlos También Por estas interpretaciones Por este tema Que nos moviliza A todos Y algo para rescatar También Que bueno Al final De la obra Ustedes miran A los ojos Al espectador No voy a decir Qué hacen Porque si no Voy a Voy a quemar todo Pero Es muy lindo Ese momento Que el actor Mire a la espectadora A los ojos Y pueda hablar Y también Felicitarlos Por todo esto Que están armando Estos debates Estas ganas De contarle a la gente De compartir con la gente Todo esto Entonces eso me parece Muy valioso Hay algo del orden De lo humano En ese sentido Que tiene que ver Con la propuesta De nuestra compañía Que es eso Que es Poder Sí Ofrecer El hecho teatral Pero además Como seres humanos Sociales Poder salirnos De ese papel De ya Bueno Yo soy actor Ya está Hice lo mío Y Construir Sí Construir Una acción social Que trascienda Un poco Eso también La razón de ser Y es que nos construye Como seres humanos Después compartir Lo que parece Bueno Recordarles Viernes 20 y 30 horas De tiburones Y otras rémoras En patio de actores Esto es Leer más 568